¡Ah, Rina! ¿Quién es? Bueno, pues ahora él también está aquí Vale, Rina, voy el primero, ¿ok? ¡Ey, hombre de la ventana! ¡Estoy aquí! Chicos, hoy yo y mi padre por fin vamos a ver una serie que hemos esperado mucho tiempo para ver Y hace mucho tiempo la queríamos ver Ahora sí, ya está todo listo Vale, esto aquí, las llaves Papá, ¿a dónde vas? ¿Cómo que a dónde voy? ¿A una quedada con mis amigos? Pero nosotros teníamos que ver una película juntos ¿Acaso lo teníamos que ver hoy? Sí, papá, hoy Pero yo ya he quedado con mis amigos Pero tú, antes de quedar con tus amigos Has llegado a un acuerdo conmigo, el de ver la peli Además, yo tengo todo listo Vale, ahora voy a llamar a mis amigos e intentar trasladar la quedada Pero os parece normal ¿Lo que está haciendo él? Había quedado antes conmigo y ahora se va a quedar con sus amigos ¿Pero os parece normal esto? Vale, harina Ya todo está arreglado Voy a quedar con mis amigos otro día y entonces podemos ver la peli sin problemas Uy, menos mal, porque ya pensaba que te importaban más tus amigos que tu propia hija ¿Pero qué dices, mi amor? Tú eres la persona más importante para mí en el mundo Vale, vamos a ver la peli Sí, vamos a ver la peli ¿Qué haces? Hola, soy Dustin Henderson, secretario y tesorero del Club de Imagen y Sonido ¿Coméis canguros para desayunar? Unos momentos después Qué raro Qué pele más corta Entonces yo tengo el tiempo para quedar con mis amigos ¿A dónde vas? Que esto solo ha sido el primer episodio ¿Cómo que primer episodio? Es que es una serie Claro Yo pienso, ¿por qué la pele es tan corta? ¿Y se ha terminado de una forma tan rara? Madre mía, papá Bueno, vamos a ver el segundo episodio Sí, vamos Un plano desfasado Una tierra de monstruos Está justo frente a ti, pero no puedes verla Un minuto y 37 segundos más tarde ¿Qué? ¿Qué está pasando? Papá Está ahí ¿Cómo se dice? El hombro de la ventana ¿Qué hombro de la ventana? ¿Pero cómo qué hombro? El hombre de la ventana De la ventana Pero ahí no está nadie Creo que te ha aparecido Que no, que de verdad estaba ahí Marina, ¿quién es? Vamos, vamos más lejos De la ventana, vamos ¿Pero esto quién es? ¿Es el hombre de la ventana? Sí, y ahora debemos escondernos de él ¿Escondernos? ¿Pero para qué? Él está ahí Y nosotros estamos aquí Bueno, pues ahora él también está aquí Creo que ha llegado el momento para dar un paseo Vamos Marina, ¿qué crees? Va a estar mucho tiempo detrás nuestra No sé, en el juego está cinco minutos ¿Dónde está? Oh, creo que ya se está yendo Entonces nosotros podemos volver para casa Papá, nos ha visto No, no creo Marina, creo que tienes razón Él nos ha visto Bueno, ¿y si lo liamos? ¿Liarlo? Sí Nosotros nos vamos lejos de casa Y volvemos a casa nosotros de mientras Muy buena idea, vamos Arina, fue muy buena idea Y ahora él nos está buscando Y nosotros podemos sin problemas ir a casa Sí Está ahí No nos estaba buscando Estaba esperándonos en el portal Sí Es más listo de lo que pensábamos Y creo que viene hacia nosotros Venir para acá Entonces Otra vez Corremos Para, para, vea Ven para acá Arina, escucha Escucha mi plan Vale Entonces Ahora Tú vas al gimnasio Sí Y vas a preparar para él una trampa ¿Ok? Y yo voy a distraerlo Vale Sí Vale, Arina Voy al primero ¿Ok? ¡Ey! ¡Hombre en la ventana! ¡Estoy aquí! A mi padre me ha dicho que tengo que hacer una trampa Vale Pero ¿Qué trampa? No me ha dicho ninguna trampa Vale Pues Como no me ha dicho nada Buscaré algo en internet ¡Uff! 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 ¡Qué rápido es! ¡Qué raro! ¿A dónde se ha ido? Vale Da igual Tengo que ir al gimnasio rápido Espero que Arina Ya lo tenga todo listo ¡Uff! ¿Qué? ¿Esa es Arina gritando? ¡Ah! ¡Papá! ¡Sálvame! ¡Ey! ¡Tonto de la ventana! ¡Deja a mi hija en paz! ¡Papá! ¡Papá, despierta! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Ariana! ¡Ariana! ¡Tenemos que correr! ¡Ahí está! ¡Hombre de la ventana! ¡Nosotros! ¡Eso! ¡Relájate! ¡Relájate! ¡Ha sido todo un sueño! ¡Que te has dormido mientras estamos viendo la serie! ¡Relájate! ¿Un sueño? ¡Sí! ¡Pero fue tan real! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vayamos al cine! ¿Al cine? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué película quieres ver? ¡Red! ¡La nueva que ha salido! ¡Ah! ¿Es donde una niña se ha convertido en un panda rojo? ¡Sí! ¡Qué bien! A mí me gusta esta película. ¡Vamos! ¡Vamos a verla! ¡Sí! ¡Papá! ¡Mira! ¿Qué? ¿Otra vez esa muñeca? ¡Sí! ¡Pero qué está haciendo! ¡Escúchame! ¡No quiero ni saber qué está haciendo! ¡Mejor vámonos de aquí! ¡Vamos a jugar! ¡Nos ha visto! ¡Ahora qué hacemos! ¿Cómo que qué hacemos? ¡Corremos! Espero que no se haya perdido. Voy a echar un vistazo, ¿vale? No, está aquí, al lado, buscándonos. Papá, vamos a casa, que ahí no nos encontrará. No, la casa está lejos. No llegaremos a tiempo y la muñeca no nos alcanzará. ¿Entonces qué hacemos? Mejor vamos al gimnasio, que está aquí, al lado. Y casualmente tengo las llaves. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero la muñeca no va a entrar aquí, ¿no? ¡Claro que no! ¡Vamos a jugar! ¡Va a romper la puerta! No te preocupes, esta puerta tiene una cerradura muy fuerte. Nunca la romperá. Parece haberse calmado. Sí, tal vez se fue. No sé, vamos a ver. Sí, vamos. No, todavía está ahí. Sí, pero ella no puede entrar. Aunque nosotros tampoco podemos salir. Tenemos que averiguar cómo distraerla. Pero no sabemos nada de esa muñeca. Solo sabemos que estuvo en la serie El Juego del Calamar. Vamos a buscar alguna información sobre ella por internet. Sí, sí. Maldita sea, no tiene cobertura. Bueno, pues vamos a ver en el mío. Claro, vamos. Tampoco tengo. Pero, ¿cómo encontraremos información sobre la muñeca y nos deshacemos de ella? Si ni siquiera podemos pedir ayuda. Tranquila, Arena. Buscamos alguna solución de este problema. ¿Y cómo lo solucionamos? Mira, aquí en el gimnasio tiene que estar un portátil antiguo. Sí, y también cable para internet. Entonces, no podemos usar el bife, pero podemos conectar internet por el cable. Estoy seguro que en la recepción hay un router antiguo. ¿Estás seguro de que aquí hay un portátil antiguo? Sí, claro. Está aquí en el gimnasio. Solamente tenemos que encontrarlo. Mira, voy a buscarlo en la recepción y tú en los vestuarios. Vale. Vale, vamos. Vamos. Ahora, ¿dónde está? Ahora aquí. Aquí no hay. Aquí. Aquí está el router. ¿Dónde está? ¿Dónde? Pero el portátil, ¿dónde está? Lo veo. Lo veo. ¿Dónde está? Bueno, voy a mirar esta caja. ¡Papá, ven aquí! Lo he encontrado. Ahora voy. Muy bien, Harina. Sí, pero es que no enciende. ¿Cómo que no enciende? No enciende. Sí, bueno, piensa Alex, piensa, 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 piensa. Ah, mira. Sí, el portátil estaba en esta habitación. Sí. Entonces, el cargador también tiene que estar en esta misma habitación. Sí, claro. Vale, vamos a buscarlo. No creo. Ah, mira, encontré esta caja con cables. Ah, mira. Vamos a ver. Aquí, por aquí. Dámela, vente para acá. A ver, este, este no. Ah, este, este. Mira, mira, mira. Este cable. Sí. Este cargador. Ah, mira, y cable de internet también está aquí. ¡Oh, genial! ¡Qué bien! Entonces, vamos a conectar el internet, ¿sí? Claro. Papá, ¿pero no necesitas la mesita? Sí, claro, la necesitamos. Toma el portátil y yo voy a coger la mesa. ¡Qué bien! ¡Vámonos! Ok, vamos a poner la mesa aquí. Aquí está el ordenador. Vamos a conectarlo. Abrimos el cargador. El cable de internet, ponemos aquí. Y, ¿quién necesitamos más? Ah, el router, ¿sí? Sí, claro. ¡Opa! Vamos a conectar. Aquí. ¡Madre mía! Del año 1, chavales. Sí, es muy antigua. Bueno, mientras se enciende y todo, yo mientras bebe el agua, que tengo sed. Vale, vale, venga. Papá, ¿se encontró alguna información interesante? Sí, mientras bebiste el agua, yo encontré un montón de información. Incluso cómo neutralizar la muñeca. Echa un vistazo. Si la muñeca te persigue, es solo una forma de detenerla. ¿Necesitas montar un neutralizador? ¿Qué es eso? No sé. Mira, aquí hay un enlace. Púlsala. Vale. Pero, papá, esto se ve rarísimo. La fuente, el conductor, el reproductor. Pero aquí abajo dice que este neutralizador reproduce la canción luz verde, luz roja en el antiguo idioma coreano. Y al escucharla, la muñeca se calma y se va. No he entendido nada. Ni yo tampoco. Ah, no, espera, espera. Y la muñeca se calma y se va. ¿Sí? No entiendo. Mira, aquí hay un enlace para descargar un audio, que seguramente lo explique. Sí, sí, sí. Venga, vamos a descargar. ¡Quiero jugar! ¿Pero por qué está enfadada? No sé. Vamos a ver. ¡Quiero jugar, jugar! ¡Va a destruir todo aquí! Tenemos que montar el neutralizador lo más rápido posible, antes de que sea demasiado tarde. Sí, tenemos que hacerlo, vamos. Sí, vamos, vamos. Papá, no hay conexión, no hay internet. ¿Cómo que no hay conexión? ¿Qué pasa? Ah, mira, aquí claro que el cable está desconectado. Porque nosotros lo desconectamos sin querer, ¿no? Lo más probable es que sí. Bueno, da igual. ¡Sigue sin conexión a internet! A lo mejor el cable se cayó del router, no sé. ¿Del router? ¿De dónde sabes esas palabras? ¿Lo has visto en TikTok? Pero sí lo sabe todo el mundo. Sí. Vale, vale. No, el cable... El cable está aquí, está conectado. Puede ser que la muñeca... Se rompió los cables de internet. Sí, pero ¿y ahora cómo vamos a montar el neutralizador? Y mira, por favor, si el archivo está descargado. Vale, voy. Sí, sí, lo tenemos. Bien, y dale play. Recuerdo que el manual decía sobre la fuente, el conductor y el reproductor. Sí, tienes buena memoria, pero ¿cómo nos ayudará eso? Mira, la fuente es el portátil que reproduce la canción, ¿sí? El reproductor son los altavoces, desde los cuales sondrá la canción. Y el conductor es el cable de portátil a los altavoces. Bien hecho, papá. Tenemos todos los componentes. Al final, tu carrera de ingeniero radiotécnico te ha servido. Qué gracioso, Rina. Ja, ja, ja. Vale, vamos a montar el neutralizador. Venga. Pero papá, ¿cómo la muñeca va a escuchar la canción? Tenemos que abrir la puerta. Ah, sí, claro. Mira, montamos el neutralizador, ¿sí? Ponemos el altavoz al frente de la puerta, ¿sí? Tú vas a darle al play y yo rápidamente voy a abrir la puerta y ya está. Vale, genial. Pues vamos a montarlo ya. Venga, vamos. Ok, bueno, mira, el audio cable ya está conectado y cogemos el altavoz y... Pero el cable está muy corto y nosotros no podemos poner el altavoz al frente de la puerta. Sí, papá, pero tú eres consciente de que existen los alargadores, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, Rina, y ahora tienes que conectar el audio cable a portátil. Sí, claro. Ya está listo. Rina, y a la de tres, dale al play, ¿vale? Sí. Uno, dos, tres. Ha funcionado. Ha funcionado. A ver, papá, empezamos así, ¿vale? Venga, ¿cómo? Así. Así. Baby. Baby. Tres veces. Vale. No. No. Me llames. Me llames. Pues, ah, para adelante. Así. Así. Y así, así. ¿Qué más? Ah, dos veces. Y aquí doble. Pues mira, así, ¿no? Baby. No me llames. Boom. Y uno, dos. ¿Qué haces? No es así. Después de esto. Sí. Este movimiento. Ah, esto. Bueno, vamos a hacerlo juntos, ¿ok? Vale. Venga, enséñame. Baby. No me llames. No me llames. Que yo estoy ocupada. Así. Ocupada, ajá. Eso, eso. Doble. Males. Males. Sí. Sí, bien, 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 bien. Ah, ¿lo has escuchado? Sí. Vamos a ver, ¿qué es esto? Sí, a lo mejor es un gatito, un perrito. Puede ser, no sé. Vámonos. Ah, mira, mira. Alguien está ahí. ¿Quién será? Ey. ¿Por qué te vas? Espera. Espera un poco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Bebé Siren Head? No te asustes, pequeño. No te vamos a hacer daño. Claro que no te vamos a hacer daño. Probablemente él nos haga daño a nosotros. Porque es un Siren Head. Papá, pero mira qué mono es. Pero ¿cómo nos va a hacer daño esta criaturita tan mona? Si tiene ahí miedo de nosotros. Está temblando. ¿Qué seres más raros? Y qué idioma tan extraño. Papá, pero vamos a llevarlo a casa. Así le damos de comer, de beber, cariñito. Pero ¿cómo nos vamos? Si la gente nos ve, van a llamar a la policía. Papá, pero por favor. Creo que mejor le preguntamos. Puede ser, quiere volver a su casa. Puede ser que los padres están buscándolo. Pero pequeño, dinos, ¿en qué te podemos ayudar? Creo que él no entiende nuestro idioma. Él es de otro planeta. Pequeño, ¿tú nos entiendes? Nosotros somos personas humanas. Y estás en el planeta Tierra. Puede ser que tiene hambre. Dale tu bocadillo y tu agua. Sí, buena idea. Venga. Toma, pequeño. Mira, esto es un bocadillo. Y esto es agua. Esto es para comer y esto es para beber. Toma. Sí, no tengas miedo. No es un veneno. Es comida de la Tierra. Madre mía, sí que tenía hambre. Claro que tenía hambre. Se lo ha comido todo en un plis plas. Bueno, amigo, espero que te encuentres mejor. Y entiendas que somos tus amigos. Amigos. Sí, amigos. Somos tus amigos. Papá, papá, nos entiende. Sí, ¿tú nos entiendes? Qué bien, nos entiende. Bueno, pues ya que nos entiendes, explicamos qué haces aquí. Sí, explícanos. Nosotros aprendemos idiomas muy rápido, pero a mí me falta... Ah, entonces necesitas más información para entender nuestro idioma. Bueno, entonces coge mi móvil y como se dice el Google, te ayuda. Tres días después. Ya me he aprendido vuestro idioma. ¡Fuuu, por fin! Venga, ahora que sabes hablar bien, por favor ya cuéntanos tu nombre, de dónde vienes, qué haces aquí... Sí, todo eso. Mi nombre es Eset. Nosotros somos Arina... Y Alex. Y estamos encantados de conocerte. Sí. Yo también estoy encantado de conoceros. Es que nuestro planeta fue atacado por criptorianos. Pero nuestra familia pudo salvarse. Pero nuestra nave especial se estrelló. Mi familia y yo tratamos de encontrar piezas para arreglar nuestra nave especial. Pero los criptorianos nos encontraron. Mis padres empezaron a defendernos y yo escapé. Estaba corriendo mucho tiempo para encontrar un refugio. Y así llegué hasta aquí. Madre mía, qué horror. Pobrecito. Entonces, ¿estos criptorianos están buscándote? Entonces nos tenemos que ir rápido de aquí. Sí, sí, sí. Vamos, pero con cuidado para que nadie nos vea. Vamos, vamos, vamos. Ah, espera. Creo que, creo que ya están aquí. Ven, ven para acá. Pero papá, hay que distraerlos. Vale, vale, bueno. Aquí. Ahora voy a tirar una piedra. Y ellos se van para otro lado. Vale. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Corre. Rápido, rápido, rápido. No podemos escapar de ellos. Es que tienen blasters. Papá, esto no puede terminar así. Tienes que pensar en algo. Vale, vale, vale. Voy a pensar en algo. Ay. Venga, papá, más rápido, que ya están cerca. Creo que lo tengo. Ese, eres un Siren Head, ¿sí? Entonces, puedes crear una onda sonora tan potente que puede volarlos a unos kilómetros. Pero yo nunca he probado hacer eso. Ahora es el mejor momento para probarlo. Sí. Pero no todos los Siren Head pueden hacer eso. A lo mejor yo no nací con ese talento. Hasta que no lo pruebes, no lo sabrás. En cualquier caso, no tenemos otra opción. Ese, pruébalo. Hasta que no confíes en ti mismo, nunca averiguarás si eres capaz de hacerlo. Así que, por favor, inténtalo. Recuerda quién eres. Recuerda tus antepasados guerreros. Concéntrate en tu energía interior y todo saldrá bien. Vale, voy a probar hacerlo. Madre mía, papá, qué palabras. Hasta ahora mismo yo creo que puedo gritar así de fuerte. Claro que puedes gritar de fuerte, yo lo sé. Bueno, yo puedo hacerlo. Concentración, energía, antepasados guerreros. ¡Ese! ¡Todo te ha salido bien! ¿Qué es esto? Bueno, parece que tus padres te han encontrado. Todo bonito, pero creo que nos tenemos que ir. Gracias, amigos, por la ayuda. ¡Nunca olvidaré esto! ¡No hay de qué, amigo! Bueno, bueno, vamos, Harina, tenemos que ir. ¡No hay de qué, amigo! ¡No hay... Gracias por ver el video.